Las gigas de fuego Esta bandija, cuánto daño me has hecho Alimaña, lebra consoñosa Escoria de la vida, de odio y de descreción Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho de estreno Aún siendo el más maldito Comparado contigo, te queda muy chiquito Maldita sanguiguela Maldita cucaracha Que inventas donde picas Que hieres y que matas Alimaña, lebra consoñosa Escoria de la vida Te odio y te despreción Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho de estreno Aún siendo el más maldito Aún siendo el más maldito Comparado contigo, te queda muy chiquito Me estás escuchando Maldita en el más maldito Comparado contigo, te queda muy chiquito Maldita en el más maldito